La deuda externa total de Nicaragua en el segundo trimestre de 2021 ascendió a 13.636 millones de dólares, según el más reciente informe del Banco Central. El saldo está dividido de la siguiente manera. 7.142.9 millones de dólares corresponden al sector público y 6.493.4 millones de dólares al sector privado. Del total de la deuda externa, 41.7% corresponde a acreedores multilaterales, 36.5% a acreedores oficiales bilaterales, 19.3% a proveedores y otros y 2.5% de banca comercial. El informe explica que la deuda externa total aumentó en 204.5 millones de dólares, 1.5% respecto al primer trimestre de 2012, debido al aumento de la deuda externa pública y el aumento de la deuda externa privada. Con respecto al saldo de diciembre de 2020, esta aumentó en 98.8 millones de dólares, como consecuencia del aumento de la deuda externa pública y la disminución de la deuda externa privada. Los desembolsos en el segundo trimestre de 2021 fueron de 855.3 millones de dólares, de los cuales 28.4% provino de acreedores oficiales. Las principales actividades económicas que tuvieron como destino fueron electricidad, gas y agua, industria manufacturera, intermediación financiera, comercio, administración pública, entre otras. Del total de desembolsos, 648.3 millones de dólares fueron para el sector privado y 207 millones de dólares dirigidos al sector público. En el acumulado, los desembolsos totales sumaron 1.340.1 millones de dólares, de los cuales el 75% fueron dirigidos al sector privado y el resto al sector público. El servicio de la deuda externa en el trimestre total fue de 720.6 millones de dólares, de los cuales 657.9 millones fueron pagos de principal y 62.7 millones pagos de intereses y comisiones. Del total de servicio pagado, el 85.2% correspondió al sector privado y el resto al sector público. En el acumulado, el servicio pagado de la deuda externa ascendió a 1.235.5 millones de dólares, efectuados principalmente por el sector privado. Marcos Medina, Noticias 12.